Música Cáncer, vamos a ver como te va a ir este mes de febrero 2024 Bueno, este mes trata de llevártela con mucho cuidado Con Tauro, con Virgo y con Capricornio Porque puedes sentir que quieren decirte qué hacer y te están criticando demasiado Y puedes tender a sobredimensionar las cosas Por otro lado, si tienes una pareja de fuego Un Aries, un Leo o una persona de Sagitario Puedes sentir que tu pareja no te está haciendo mucho caso Y puedes tender también a sobredimensionar las cosas Teniendo dudas que ni al caso Acuérdate que el que nosotros creamos algo no quiere decir que sea así Así que en temas de amores, más vale que nos la llevemos tranquilos No sé si te acuerdas lo que les dije en el video de febrero 2024 De qué va el mes Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos de los amigos Muchos amigos que están de repente con situaciones poco agradables Porque tienen una pareja que los engaña O son personas que están resentidas de alguna manera Pues nos pueden dar, no sé, consejos Que no van dirigidos a arreglarnos con la pareja Sino todo lo contrario Terceras personas en una relación este mes prohibida es cáncer Tienes algo que hablar con tu pareja Lo hablas tú directamente con tu pareja Tienes una duda, le preguntas tú a tu pareja Pero nada de estarte haciendo películas Ni mucho menos, ¿de acuerdo? Las parejas muchas veces pues también tienen una vida privada Tienen una vida profesional No todo es un asunto sentimental En caso de los casados Si tú sientes que tu pareja no te está haciendo demasiado caso Hay que hablar con tu pareja Y pedir que te dedique tiempo de calidad Dejando claro que agradeces Que se preocupe por la seguridad económica de la familia Etcétera Pero que tú también necesitas el detallito El cariñito Y sentir que formas parte de su vida Los detalles son muy importantes Este mes Ten detalles con tu pareja Y hay una cosa que yo veo mucho en las personas que dicen No, es que yo no debo de decirle nada a mi pareja Porque él o ella sabe No, ellos no saben Muchas veces las personas traemos problemas económicos En el trabajo O dentro de la familia Con personas No sé El hermano La mamá El papá Y nos tiene pues la cabeza muy ocupada De ese tipo de problemas Y si nuestra pareja no nos llama la atención Nos dice Oye un detallito No estaría malo Vamos a cenar Vamos al cine O puedes tomar tú la iniciativa Una cena romántica No sé Hacer alguna cena O alguna reunión de amigos en tu casa Para que tu pareja se distraiga un poquito Eso también está bien No está mal Pero eso sí Acuérdate Este mes vas a estar sobredimensionando todo Así que ten mucho cuidado Con esas cositas Que se hacen en tu cabeza Películas de no me quiere Me odia Me van a dejar Me están engañando Porque lo más seguro Es que estés equivocado Tenemos algo que preguntar Directamente con tu pareja Con los solteros Igual Quieren salir con alguien Mis angelitos Les gusta a alguien Sáquense de la mente Eso de que no Es que si lo invito No me va a hacer caso Es que si lo invito Pues de seguro Va a pensar que soy una rogona No mis angelitos Lo peor que pueden hacer Es quedarse con la duda Hay que salir un poquito Este mes Para que esa cabecita Esté distraída Reírse con sus amigos Irse a tomar el cafecito Y no sé Hacer también su vida social Les puede ayudar bastante Van a conocer gente interesante Este mes A lo mejor No al amor de su vida Pero sí van a estar Conociendo personas Interesantes Que se pueden convertir Un poquito más adelante En buenos amigos O bien llaves Que me desabran Puertas profesionales Así que este mes No se me encierren En el tema del trabajo Este mes cáncer Como les digo Pueden sentirse Que los están calificando Que los están juzgando Que los están criticando Dentro del trabajo También mucho cuidado Con esto Mis angelitos Porque que ustedes Lo crean Como les digo No quiere decir Que esté siendo así Se van a sentir Un poquito presionados Y tal vez culpables De lo que está sucediendo En su lugar de trabajo Con algunos compañeros No agarren ustedes Fiestas ajenas Mis ángeles Ustedes dedicados A lo suyo Y lo que tenga que pasar En su trabajo Que pase Pero ustedes Manténganse al margen Sobre todo Mis ángeles A finales De este mes De febrero La última semana Hay que tener cuidado Porque van a andar Un poquito alterados Y pueden dar Malas contestaciones O decir eso Que se han estado callando Para no herir O lastimar Algunas personas De su trabajo Hay que evitar Delegar responsabilidades Si tienen cosas Importantes que hacer Háganlas ustedes Si tienen personal Bajo su cargo Mis ángeles Asegúrense De que hagan su trabajo Para que después No salgan Con cuentas Poco claras Ustedes No se olviden Este mes de febrero Mis ángeles Que en el pedir Está el dar Y hay que pedir Las cosas De la misma manera Que queremos Que nos las pidan A nosotros Pero sin olvidar Que si son Cosas muy importantes Las tienen que hacer Ustedes Para que después No se quejen De que por culpa De alguien más No salieron las cosas Como ustedes esperaban El mes en sí Va a ser bueno En lo referente Al trabajo Pero si hay que tener Mucho cuidado Con las emociones Y sobre todo Con la importancia Que le damos Al radiopasillo Del trabajo Ya saben Los chismecitos Los comentarios Aquí también Si hay rumores Que les molestan Hay que aclararlos Pero sin enojarnos Hay que estar siempre Muy conscientes Que nuestro lugar De trabajo No es Ni nuestra casa Ni el cafecito Donde nos tomamos El café Con los amigos El que grita Y el que se enoja Es el que queda mal En lo económico Pues vienen Algunas cuentas Por pagar Puedes estar sintiendo Que no vas a poder Salir el mes Pero no te preocupes Que la ayuda Viene pronto Para cáncer Es cuestión De que te organizes Con tus gastos Por otro lado Te recuerdo Que todo este año Es malo Para todo lo que Tiene que ver Con préstamos Si no quieres problemas Evita prestar Tu dinero Y si lo vas a prestar Asegúrate De que esa persona Te va a pagar Porque esto te puede Causar algunos problemas A lo largo De este mes Lo ideal Es que cuides tu dinero Y hagas crecer Tus ahorros Por si tienes Algún gasto Imprevisto Fuera de esto Un poquito de control En tus gastos No te va a venir Nada mal En cuanto a temas De salud Pues hay que cuidar Los excesos Mi querido cáncer Con eso de que Vas a estar Pues un poquito Exagerado Y de repente Te me puedes poner Ansioso Te puede estar Dando por comer De más Hay que cuidar Mucho lo que nos comemos Para evitar Todo lo que son Problemas digestivos A lo largo De este mes Evita las comidas Muy irritables Trata de agarrar Alguna rutina Aunque sea pequeña De ejercicio Para que me liberes La mala energía O ya de plano Para que no te me estreses Busca alguna actividad Que te guste No sé Algún hobby Pintar Hacer cerámica Algo de jardinería No sé Busca algo Que te distraiga Salir a caminar Con alguna amistad Te puede hacer también Mucho bien ¿Para qué? Para que liberes La mala energía Que puedas acumular Este mes Con la familia Con la familia Hay que tener Mucho cuidado Las opiniones De la familia No las vas a estar Tomando bien Aunque te las estén Diciendo por tu bien No sé Oye No me gusta El muchacho O la muchacha Con la que estás saliendo Oye Deberías De quitarte Esa ropa Y ponerte Tal Oye Yo siento Que te verías Mejor Si te pusieras Tal color En el cabello Esto para cáncer Va a ser una especie De agresión Este mes de febrero La recomendación Lejos de enojarte Pues contesta Con un simple Muchas gracias Lo voy a tomar En cuenta Aunque no lo hagas ¿Por qué? Porque vas a andar Un poquito tenso Y de lo que se trata Es de que este mes Te la lleves Con mucha tranquilidad Acuérdate Que te acabo De decir Que vas a andar Muy exagerado Vas a andar Sobredimensionando Las cosas No solamente En lo que es Tu trabajo Y tu vida sentimental También lo vas a estar Haciendo En casa Con la familia Antes de que te enojes Antes de que escuches Alguna cosa Y tú sientas Que va por mal Puedes preguntar También ¿Por qué me comentas eso? Oye Muchas gracias Por preocuparte Lo voy a tomar En cuenta Pero nada De hacerte películas En la cabeza Que claro Me lo está diciendo Porque me quiere Perjudicar O porque le caigo mal O porque simple Y sencillamente Me quiere molestar No va por ahí Por otro lado El pasar tiempo De calidad Con la familia Te va a hacer Te va a hacer mucho bien Porque este es uno De esos meses En el que cáncer Necesita sentirse Abrazado Bueno cáncer Te deseo Un muy feliz Mes de febrero Cuídate mucho Y ya sabes Si te gustó el video Por favor Me regalas un like Antes de irte De mi canal Bendiciones Que pases un excelente Mes de febrero Gracias por escucharme Escorpión Vamos a ver Géminis Libra Y acuario Estos signos de aire Pues suelen ser divertidos A veces hacen bromas Y digamos que Escorpión No le van a estar Cayendo del todo Bien las bromas Con tus hermanos De agua Cáncer y piscis Pues sin quererlo Puedes hacerlo sentir mal O puedes hacer Que se sientan ofendidos Porque dices las cosas De una manera brusca Sin darte cuenta Acuérdate lo que yo Siempre les digo aquí No es lo que decimos Escorpión Es como lo decimos A quien se lo decimos Y en que momento Lo estamos diciendo Y tu Hay que reconocer Que en ocasiones Tienes un humor Muy negro O bien suele ser Muy sarcástico O muy irónico Cuando das tus respuestas Cuando una persona Está bien Anímicamente No importa Te lo toman a broma Y ya está Pero si la persona Está pasando Por algún tipo De problema O O no se siente Muy segura De sí misma En ese momento A lo mejor Una crítica Que hagas De manera constructiva A esta persona Le puede sonar A agresión Así que mucho cuidado Con lo que dices Este mes Y sobre todo Con la forma En la que dices Las cosas Les recuerdo Mis queridos escorpiones Que este es el mes Del amor Y la amistad Y sobre todo Los casados Pues se trata De que lleguen Bonito A esa fecha Para que vayan A cenar Para que les den Un regalito No sé Un detallito Es un mes Es un mes En el que se supone Que deberíamos De estar En paz Con nuestras Parejas Sin embargo Pues escorpión Se puede sentir Un poquito Presionado ¿Por qué? Porque como lo dije En el video De febrero 2024 ¿De qué va? Pues este mes Comienza la carrera Por el 2024 Nos vamos a sentir Más presionados Porque Pues van a venir Muchos cambios Que a lo mejor No nos van a gustar Y lamentablemente Escorpión Se deja afectar Por esos cambios Así que por favor Escorpión Si tú andas triste Si te sientes Presionado Si traes problemas No les des Tu ración De mal humor A la gente Que te rodea Todo lo contrario Trata de buscar La armonía Este mes Tú generalmente Eres muy sabio Lo malo Es que a veces Te gana El mal humor Y este mes De febrero Pues vamos a tratar De suavizar Nuestras palabras Y de ser pacientes Entendiendo que la gente No es exactamente Como nosotros Y que a lo mejor Hay actitudes Que tiene la gente Que nosotros No las toleramos Pero si son parte De nuestra familia Pues no hay que olvidar Que la gente Viene en paquete Con lo bueno Y con lo malo Así que aportarte Bonito Y ya sabes En el pedir Está el dar Escorpión Si andamos Enojados Si andamos Sentidos Etcétera No la agarremos Parejo Con toda la gente Directamente Con la persona Que nos hizo Pasar el mal rato O con la persona Que traigamos El problema Pero de ninguna manera Con todo aquel Que se nos ponga Enfrente Cuida tu carácter Este mes En el caso En el caso De los solteros Tranquilos Que para ustedes Las cosas Van a ir bien Pero si van a estar Muy exigentes A lo mejor Están buscando Pareja Mis ángeles Pero pues nadie Les va a aparecer Ay no Ese es muy chaparrito Ay no Esa mujer Es altísima Ay no Fulana de tal Está muy gordito Uy perengano No hombre Ni se baña Ese hombre Mucho cuidado Mis ángeles Con decir Estas cosas Con público Las pueden pensar Yo no digo Que no Pero si hay que Tener mucho cuidado Delante de quien Hacemos los comentarios Porque tal vez Esas personas En este momento No les gusten Pero más adelante Si les gusten Y las personas Con las que ustedes Hacen los comentarios No van a estar Ni tardas Ni perezosas En ir a contarle A la persona Lo que ustedes dijeron Porque van a andar Muy delicados Porque tampoco Es que les surja Escorpión Al igual que otros signos Este mes Va a estar Muy ocupado Comenzando su carrera 20-24 Preocupados Por todo lo profesional Lo económico Y muchas veces Lo familiar Digamos que no va a ser Una prioridad La pareja Por eso Tal vez Te puedes ver Un poquito exigente Para aceptar Que alguien Quiera salir contigo O le quieras Aceptar un café Una copa Que se yo Y no te vas a ver Haciendo Pues muchos esfuerzos Para que alguien Quiera andar contigo Quiera salir contigo Digamos que Pues como de costumbre El coqueteo Se te va a dar Muy bien Pero no vas Con la intención De una relación Muy formal Sin embargo Escorpión Los amigos De los que nos rodeamos Nos pueden hacer Mucho daño Repitiendo Las palabras Que decimos Nosotros Así que los solteros Mucho ojo Delante de quien Hacen los comentarios Y sobre todo De quien Por otro lado Por otro lado Los solteros Los amigos De fuego Este mes De febrero Lo que viene a ser Aries Leo Y Sagitario Les pueden resultar Muy mandones Y pueden sentir Ustedes Que quieren verlos Como si fueran Sus empleados Y van a decir Ustedes Por Dios ¿Por qué me habla así Esta persona? Yo no tengo Por qué tolerarla Mucho cuidado Con eso Porque eso es algo Que ustedes van a creer No que esté sucediendo Realmente Así que también Con los amigos Hay que cuidar mucho Las contestaciones Mis ángeles No vayan a perder Un amigo Por un mal rato En cuanto Al tema del dinero Escorpiones Por favor Este mes No tomen Ningún Crédito Ni se me metan En ningún tipo De asociación Riesgosa Porque lo más seguro Es que las cosas No salgan bien Si tienen que firmar algo Ahí les encargo Que lean muy bien Las letras chiquitas De los contratos Y si van a comprar algo Asegúrense De que si lo van a hacer A plazo Si hay mensualidades Que van a poder cubrir No se me metan En deudas Muy muy altas ¿Por qué? Porque pueden quedar mal ¿Van a agarrar Algún tipo de deuda? Sí, agárrenla Uno, dos O tres meses Pero no pasen De ahí Mis ángelitos En cuanto a los socios Sociedades Mucho ojo Porque tal vez Ese socio Que traen por ahí Puede resultar Muy ventajoso Y pues las pérdidas Económicas A Scorpio Me lo ponen De muy mal humor Y lamentablemente Con eso De que vas a estar Repartiendo culpas Este mes Y de mal humor Con muchas personas Pues yo creo que mejor Nos evitamos problemas Para que si te nos pones Nervioso No vayas a acabar Con relaciones O amistades Y eso de confiar En vendedores De ilusiones No te va a traer Nada bueno Este mes Aléjate De los negocios Fáciles De los negocios Que tú sepas Que van por mal camino Porque no están Apegados A marco legal Porque son cosas Que no son correctas Para que te ahorres Problemas Digamos que todo Lo que tiene que ver Con este tipo De negocios Fáciles Que inviertes poco Y te voy a dar Mucho dinero No van a salir Bien este mes Date tu tiempo Para revisar Muy bien Cualquier tipo De inversión Que hagas Y por favor Déjame la tarjeta De débito Y crédito En casa Para que no compres Cosas Que no necesitas Y bueno En el tema De la salud Tu salud Va a ser buena Sin embargo Recuerda que te dije Que vas a estar pasando Por algunos Pues periodos De estrés Vas a andar Un poquito De mal humor Hay que buscar La manera De distraerse Ve a tus amigos Trata de hacer Alguna cosa Que te guste Y a morderse La lengüita Antes de hablar Porque esto Te puede meter En muchos problemas Que te pueden Ocasionar Estrés Y el estrés Creo que sería Lo que te va a ocasionar Muchas enfermedades Este mes No porque las tengas Más bien Porque el estrés Y la ansiedad Nos causan Muchos problemas Así que si quieres Una buena salud Este mes Rodéate de gente Positiva Aléjate de situaciones Que tú sientas Que puedan ser Negativas para ti Y sobre todo De las personas Que te produzcan Irritabilidad De esas personas Que tú sabes Que te sacan De control Esa gente Hay que alejarla Y te puedo asegurar Que tu mes Va a ser Muy bueno En lo que respecta A tu salud Del mes de febrero Por supuesto Que si ya tienes Alguna enfermedad crónica Pues acuérdate Que hay que tomar Medicamentos Porque no basta Con que la abuela Diga que te vas A sentir bien Si ya sabes Que hay medicamentos Que tienes que tomar Hay que estar Al pendiente Con eso Y bueno En el tema De la familia Aquí mi querido Escorpión Como te decía No va a ser Un mes fácil No va a estar El horno Para bollos ¿Por qué? Porque escorpión Ya trae sus cositas Y pues no está Muy dispuesto A aguantar A nadie No quieres críticas No quieres consejos No quieres nada Tú quieres que te dejen En paz Para poder pensar Hacia dónde vas A dirigir tus pasos Este año Y sobre todo Porque escorpión Ya tiene definidas Sus metas Y está buscando La manera De comenzar A agarrar Ese camino Pero si me lo están Estresando Pues no me lo dejan Pensar Y me lo ponen De muy mal humor Es muy mal mes Para escuchar Pues a la gente Chismosilla De nuestra familia Todos en casa Tenemos A esas personas Que les encanta Andar creando Discordias Andar preguntando Cosas que saben Que nos van a disparar Por favor Si te metes A alguna habitación O llegas a tu casa Y ves que se comienzan A tratar Temas espinosos O te hacen comentarios Que a ti te molestan No te quedes A discutir Media vuelta Y regresas Después Como te decía Hace unos momentos Si te hacen Alguna crítica No te enojes Simplemente Sabes que no lo había pensado Pero lo voy a considerar Punto Y se acabó No vas a recibir Un premio Por ganarle a alguien En una discusión En casa Este mes de febrero Si quieres un buen mes Necesitas ver Que vaya en armonía Y esto Solamente lo puedes hacer Tú Haciendo oídos sordos A palabras necias Escorpión Te deseo lo mejor Este mes de febrero 2024 Si te gustó el video Regálame un like Y ya sabes Y que no se te olvide Te quiere tu abuela virtual Gracias por tu tiempo Piscis Vamos a ver Cómo te va a ir este mes De febrero 2024 Bueno Pues fíjate que tú Piscis A diferencia de tus hermanos Vas a estar De lo más sensual Es un mes En el que vas a estar Muy dispuesto A escuchar A los demás Y a buscar salida A cualquier problema Que se esté presentando Sobre todo Dentro de tus relaciones Ya sea con la familia Con tu pareja Es un mes En el que Piscis está Dispuesto A dar A escuchar A abrazar A apoyar No solamente a la pareja También a los hijos A los familiares A la gente Que ellos puedan sentir Que necesitan ayuda ¿Por qué? Porque van a estar De un sensible total Pero es un mes En el que de verdad Van a disfrutarse Ustedes Y van a disfrutar A la pareja Es un mes En el que Si se para Frente al espejo Piscis va a decir Ay caramba No me había dado cuenta Que estoy tan mal Me llegan empoderados Bien seguros De que el 2024 Va a ser un buen año Para ustedes Saben por supuesto Que van a tener Sus altibajos Como todos los años Pero este año No me le importa Para nada Piscis Porque Piscis Va por todas Las canicas Como dicen por ahí Pero Ay bueno Ya saben que yo Siempre tengo Un pero Mis angelitos Recuerden lo que Les dije De la familia Que los chismosos Que esas personas Desagradables No me les quieran Cambiar de canal Mis angelitos No escuchen Chismes Aléjense De las personas Que les quieran Decir cositas malas De la pareja O que les quieran Abrir los ojos A cosas que ustedes Ya de antemano Saben Porque las pueden ver Pero pues en ocasiones Piscis dice Bueno Y si no me quiero Dar cuenta Es decir Piscis No le gustan Los problemas Muchas veces Saben perfectamente Lo que está pasando En su casa Pero no se les da La gana Ponerse tristes Ni que nadie Me los haga enojar Y ustedes están En lo correcto Tienen todo el derecho A llevar un mes En paz Mis angelitos Así que toda esa gente Que me les quiera Dar noticias Va para afuera Salvo que sea Que se ganaron La lotería O que sean cosas buenas Adelante Y hasta café Me les invitan Pero si son chismes Y mitotes De lejos Esto va sobre todo Para las parejas Mis angelitos Para los matrimonios Hay gente Hay gente Hay gente que de repente Puede estarles Envidiando la relación O no estar conformes Con su vida Y dicen No a quien voy a afectar Pues a los signos De agua Aquí en la Piscis Que es el que veo Más feliz Así que por favor Los matrimonios Elijan muy bien A las personas Que pueden darles Consejitos O pueden opinar Sobre sus matrimonios A ustedes también Les aconsejo Que si tienen Alguna duda Directamente Con sus parejas Pero cerrados A todo lo que son Chismes Sarguendes Y gente metiche Porque ese tipo De personas Lo único que les va a causar Son daños En su relación Y febrero A ustedes Les pinta Muy bonito Si escuchan Cáncer y escorpión Se van a dar cuenta Que a ellos No les pinta tan bien Pero ustedes Mis ángeles Pues si va a ser Coser y cantar Por lo menos En lo que se refiere A sus relaciones Por supuesto Que aquí depende mucho De nuestro signo ascendente Mis ángelitos Pero de manera general Ustedes No traen problemas Este mes Sobre todo En cuestión de parejas En cuanto a los solteros Mis ángeles Ustedes van a estar Derrochando sensualidad Y alegría Van a estar de buen humor Y por supuesto Cuando una persona Está de buen humor Y derrocha sensualidad Atrae no solamente Las miradas Atrae a las personas Como abejas al panal Aquí simple y sencillamente Te aconsejo Que sea selectivo Acuérdate Que el que algo O alguien Se vea lindo No significa Que si lo sea Y hay que darle oportunidad También a aquellas personas Que tú sabes Que te quieren Que te desean Lo mejor Aunque no precisamente Sean tu tipo Pero muchas De estas personas Que van a estar Apareciéndoles A los signos De agua Este mes No necesariamente Son personas Para escribir Una hermosa Historia de amor También son personas Que se pueden convertir En grandes amigos O bien En llavecitas Que me les abran Oportunidades En el campo profesional Los solteros Mis angelitos No se cierren No solamente Vayan en busca Del amor También hay que darle Paso a la amistad Porque aquí Creo que es donde Pueden conocer Gente bien Interesante Y muchas De estas personas A lo mejor No entran Como los grandes Amores Pero con el tiempo Como saben Si no resultan Ser el amor De su vida Las personas En general Van a estar Encontrándome Apicis Tiernos Amables Y pues que bueno ¿No? Porque quiere decir Que van a aumentar Esa agenda Por supuesto Los que salgan Porque si tú Eres un pisis De los que se la pasan Encerrados Y no salen a nada Va a estar un poquito Difícil Hay que salir Hay que mostrarse Y hay que disfrutar Febrero Porque no olvidemos Que es el mes Del amor Y la amistad Y bueno En el trabajo No pues Pisis Está más que dispuesto A tener un muy buen Mes de febrero Me arrancan Súper bien Tienen esa mente Toda creativa Están listos Para comenzar Ustedes Su carrera 2024 Están llenos De planes Y por supuesto De buena disposición Para iniciar Una nueva relación Una nueva relación Laboral Para iniciar Una empresa No sé Ustedes van listos A la vida profesional Y van con todo Este mes de febrero Si no tienes trabajo En este momento Es muy buen mes Para que intentes Encontrarlo Porque van a estar Surgiendo oportunidades Muy agradables Para ti Te vas a encontrar Hablando un poquito Más que de costumbre Vas a estar De verdad Derrochando seguridad Y esto A las empresas Les gusta Trata de rodearte De gente Que te sume Como les dije En el video De febrero 2024 Aléjense A las personas Que me les resten Hay muchas oportunidades Que se pueden abrir Para ti Este mes Pero necesitas Rodearte Solamente De la mejor Gente Los trabajos Más favorecidos Este mes de febrero Van a ser Todos aquellos Que tengan que ver Con la comunicación Para Pisis No sé Si te dedicas A las ventas Por ejemplo Vas a tener Un muy buen mes Incluso dentro De tu lugar De trabajo Si trabajas En alguna oficina Y estás rodeado De compañeritos Y compañeritas Te vas a estar Comunicando Maravillosamente Y esto Por supuesto Te va a ayudar A fortalecer Lazos Con tus compañeros De trabajo Eso sí Pisis Te recuerdo A ti Que eres muy confiado Que en el trabajo No tenemos amigos Los que hoy son amigos Mañana se convierten En enemigos Así que trata De mantener Alejado De tu trabajo Lo que es tu vida Privada Y tu vida Personal En el tema Del dinero Pues es un mes En el que tal vez Si me lo estés Comenzando Con algunos problemas Económicos Pero estos Se van a ir Corrigiendo Al paso De los días Por supuesto Que vas a tener Que evitar Gastar En tonterías Y esos planes Que tenías De meterte En algún crédito Posiblemente Tengan que esperar Un poquito Pero no te va a hacer Falta el dinero Para tus necesidades Básicas Ni para pagar Tus deudas Acuérdense Que este mes De febrero Nada de prestar Dinero Porque pues No nos van a pagar Mis ángeles Así que si quieren Prestarle a alguien Algo O algo De dinero Mucho cuidado A quien van a estar Confiándole Su dinerito Si son personas Que ustedes saben Que no les van a pagar Mucho cuidado Si son familiares Y saben que son familiares Que son muy batallosos Para pagar Mucho cuidado También El dinero Va a estar bien En sus bolsillos Y en sus cuentas Mis ángeles Porque acuérdense Que este año Vamos a estar Teniendo imprevistos Con las personas Mayores Y que mejor Si tienes algo De dinero guardado ¿No crees? Entonces ya lo sabes A cuidar tu dinero Este mes En cuanto al tema De tu salud Pues este es un mes En el que te vas A ver bien Y te vas a sentir Increíblemente bien Trata de organizarte Con tu familia O con tus amigos Para pasar tiempo Al aire libre No se ve al parque Ve a algún lugar Donde haya agua El agua a Pisces Le viene también De verdad Incluso si te puedes Comprar una fuentecita De escritorio Donde tú estás Escuchando correr el agua Te puede tranquilizar Muchísimo Es un mes Donde ya pasó El periodo crítico Para Pisces Donde estuvo muy preocupado Donde se sintió Muy mal De salud Este mes Ya como que la cosa Se comienza A componer Es un mes En el que sí Definitivamente Te puedes sentir Un poquito cansado Pero va a ser Por trabajo No tanto Por temas relacionados Con la salud Y por supuesto Como les digo a todos Si ya sabes tú Que tienes algún problema Crónico Donde hay que tomarte Una tabletita Diaria Para la presión Que no sé Para la tiroides Para algún problema Cardiaco Eso sí Hay que llevarlo Como relojito Mis ángeles Para que te ahorres Problemas Porque de verdad Que lo que es El mes de febrero A Pisces Me le está pintando Genial Y ya por último Con la familia Febrero es un mes En el que vas a estar Amable Dispuesto a ayudar A todo el mundo A escuchar A abrazar Sin embargo Si hay que tener cuidado Con algunas personas Que te van a llevar Chismes Algunas personas Que pueden estarte haciendo Comentarios desagradables Ya sea de tu pareja De tus hermanos Que se yo De tus hijos Esta gente De lejos Este mes Pisces Te pinta muy bien Febrero No permitas Que nadie Te envenene El mes La situación familiar Va a estar Muy agradable Salvo por esto Y bueno Con los adultos mayores De la familia Hay que tratar De mantenernos En contacto Mis angelitos Es importante Que se acerquen Que los escuchen Y que los hagan Sentirse queridos Fuera de esto A Pisces Este mes de febrero Me le esperan Prácticamente Puras cosas buenas Pero acuérdate Acercamos a nuestra vida Gente que nos sume Y desechamos A todas aquellas personas Que nosotros sintamos Que nos están Restando Es un buen año Es un buen mes Así que Muy atentos Pisces Bueno Pisces Si te gustó el video Regálame un like Y que no se te olvide Que te quiere Tu abuela virtual Gracias por tu tiempo Pues hasta aquí Me quedo con ustedes Mis angelitos Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que me hayan acompañado Hasta el final De este video Y ya se la saben Si les gustó el video Regálenme un like Para ustedes son gratis Y a mi me ayudan Muchísimo Si quieren ayudar Más a la abuela Compartan este video Con todos sus amiguitos Y sus amiguitas En todas sus redes sociales Y si no están Suscritos a mi canal Suscríbanse Que este canal Yo sé que les va A gustar Pero bueno Mis angelitos Ya saben Y que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Muchísimas gracias Por su tiempo Bendiciones